Estamos entregando un primer cargamento o donativo de insumos, como hemos dicho, en esta primera fase a la población más vulnerable, niños entre 0 y 3 años de edad, los primeros mil días, madres en periodo de gestación. El líder opositor especificó que este primer cargamento es apenas el inicio y por eso insistió en su convocatoria para que mañana todos los venezolanos salgan a las calles a exigir que los militares permitan el ingreso de la ayuda humanitaria que está varada en la frontera. Mientras tanto, la Contraloría venezolana inició una auditoría en su contra por supuestamente recibir dinero de instancias internacionales sin justificación y presuntamente mentir en su declaración de patrimonio.